¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Está en la cabeza la primera vuelta! Volver a ganar en el Super Turismo Arrancamos con un año bueno O sea, se nos faltaba dar la victoria este año Se dio en la carrera de ayer sábado Esas cosas que te levantan el ánimo Porque a veces las cosas, el auto está ahí Y a veces por error de uno no salen Y bueno, ayer se dio todo redondito Me faltó decirte que gran parte de la carrera la ganamos en la largada O la ganamos en la largada Hicimos una buena largada y bueno Las maniobras salen de a dos Y nos respetamos con Mauricio en la uno Y ahí pudimos ganar la carrera Tenemos experiencias, pero tenemos unos cuantos años ya Para competirle a esta gente toda Esta camada joven de pilotos Tenemos experiencias, pero tenemos unos cuantos años ya Buscó el liderazgo, generó la maniobra Previo ingresar en la curva número uno Con respecto a Mauricio Timonat Uno corre carrera tras carrera Y viene a ganar todas las carreras No pensando en las estadísticas Sino en pasarla bien, divertirse y tratar de ganar La victoria, Ferda que gana Segundo de Barco de Timonat Tercero por Enrique Maglione